Horrio, canastro y horno. En cada zona un nombre. Pero esto es el gran elemento arquitectónico de Galicia. Donde se guardaba el maíz. Donde las separaciones y las tapaderas son el anti ratones. Es un horrio muy dejado y muy hecho. Pero lo tiene por dentro con malla para que no entre los ratones. Realmente es porque como ha hecho toda la construcción abajo de ladrillos, tiene todo empecinado porque le llegan los ratones donde sea. Realmente los horrios tienen que estar. Esto es maíz del país. Esto es rebordance. ¿Sí o no? Sí, sí. Es rebordance. Un meiro oscuro. Mi abuela Chabano ya jaspiado esto. Qué lugar esto. Hay meis merda aquí como un aliñido.